Amigos, la doctora Luz Aguiló seguís desmontando los grandes mitos de la odontología. Lo voy a hacer esta semana de la MA de Ana Arnau en la nuestra sección de salud dental. Bueno Luz, ya te dije en la última consulta que me había quedado con algunas dudas. Necesito saber, cuando voy a comprarme un cepillo de los de mano, los tradicionales, que hay suave, normal y duro, ¿cuál tengo que coger? Porque yo cogí el duro porque pensaba que era el más eficaz. Mira, es una pregunta estupenda además, porque mira, dependiendo de las marcas, pero en general los cepillos duros y utilizados violentamente nos pueden dañar las encías y los dientes. Esos hay que utilizarlos con mucho cuidado. Uno debe comprar un cepillo suave o medio y eso sí, utilizarlo siempre en seco. A la hora de cepillarte, ¿cómo tienen que ser? Pues mira, en líneas generales, sí, genial. En líneas generales, nunca un cepillado vertical, nunca un cepillado horizontal. En líneas generales, ¿qué se admite? Un cepillado circular, muy bien, o un cepillado en escoba, barrer los dientes de la parte de arriba. Está un poco más complicado. Barrer los dientes de la parte de abajo. Y no olvidar nunca las zonas de detrás de los dientes y la zona por donde se mastica. Bueno, Luz, yo soy una obsesa de los chicles, siempre llevo mi paquete en el bolso. ¿Es cierto que es bueno para mi salud bucodental? Cierto, es bueno. Solamente hay una excepción que ahora la comentamos. Los chicles sin azúcar son buenos. ¿Por qué? Porque relajan la articulación. Muchas veces, si después de comer no te puedes cepillar los dientes, coges un chicle y eso hace saliva, mastica, arrastra y los dientes quedan más o menos limpios. Y en general, los chicles van bien para todo, porque además dan buen sabor de boca. No, solamente hay en un momento o una circunstancia en la que no debemos masticar chicle. Y es cuando tenemos problemas articulares. Si hay problemas articulares, los chicles están proscritos. Y ya queda en manos del dentista. Y otra de las cosas que me encanta es, antes de ir a dormir justo, tomar una onzita de chocolate o algo así. Dices, es mi debilidad. ¿Es un buen hábito? Bueno, pues no, es un mal hábito. Mal hábito. Fíjate, ese hábito está íntimamente ligado a tomarse un vaso de leche con galletas, muy antiguo, de toda la vida, porque eso ayuda a dormir bien. Bueno, pues el tomar algo dulce antes de acostarse no va bien. ¿Por qué? Porque el azúcar y lo dulce se quedan mucho en la boca. Y si tomas chocolate, aunque luego te cepilles los dientes, chocolate se queda en los surcos de las muelas y durante toda la noche el azúcar hace, como todo el mundo sabe, una conversión a ácido y el ácido produce caries. Además de que, no. El chocolate hay que tomarlo a cualquier hora del día, excepto por la noche. Antes de acostarse no se toman cosas dulces. ¿Y cómo afecta el estrés a la salud bucodental? Mira, yo creo que el estrés afecta a todo, incluido la salud bucodental, porque de alguna manera apretamos más cuando tenemos estrés, encajamos más la mandíbula, apretamos, rechinamos y tal vez el estrés también nos produce una cierta sequedad de boca por una cierta disminución de saliva, todo el mundo sabe que en situaciones de grave estrés la boca se queda seca. Una boca seca es una boca mucho más sensible a todo, a gérmenes, a bacterias, a caries y a todo. Entonces la boca tiene que estar siempre húmeda, porque las mucosas de nuestro organismo, es decir, lo que nos reviste por dentro, debe estar siempre hidratado y húmedo. ¿Y es normal que de vez en cuando, cuando me estoy lavando los dientes, me sangren las encías? No, eso sí que no es normal en absoluto. Las encías sanas no sangran, igual que la piel sana no sangra aunque te cepilles fuerte con una esponja de cream. No. Pues muchísimas gracias Luz, ahora ya sí que me has resuelto todas mis dudas. Y seguro que nuestros espectadores también. Estoy contenta, muchas gracias.